Y nuevamente, las vías de la provincia de Ocaña se ven afectadas por la presencia de delincuentes comunes. En esta oportunidad, pasajeros de un bus intermunicipal resultaron atracados. Vamos a esta hora con nuestro compañero Raúl Rolando Castro. Buenas tardes y cuéntenos usted dónde ocurrió este nuevo hecho. Así es, muy buenas tardes, pues este nuevo hecho se registró en la vía Ocaña-Ábrego, en el mismo punto donde se han venido registrando hechos anteriores de hurto y de sicariato. El alcalde del municipio de Ábrego ha solicitado la realización de un consejo de seguridad con los alcaldes de la playa Ocaña y Ábrego para poder abordar esta problemática. Que nos preocupa no solamente a mí como alcalde, sino a toda la comunidad en general. Y donde exigimos desde luego a las autoridades competentes que asuman esa responsabilidad y se pueda establecer ahí un punto de seguridad haciendo presencia tanto el ejército o policía, alguna de las dos instituciones, teniendo en cuenta que ya ese sector ha arrojado varios homicidios y hoy pues paralelamente se ha venido presentando atracos.